hola mi nombre es marquín mota soy oriundo de la república dominicana para invitarlo a un sistema de estudio que he conocido que se llama de s pt del maestro francisco grillo y el doctor jesús ramírez se basa en investigaciones científicas que tienen que ver con lo musical y le va a ayudar inmensamente yo he estudiado ocho horas diarias ya no tengo que estudiar esa hora me he simplificado mi tiempo y me ha ayudado fenomenal han sido unos resultados maravillosos hasta mi compañero se lo han agradecido al maestro francisco grillo espero y se unan el maestro grillo está listo para cualquier pregunta en su whatsapp todo lo que quieran saber sobre el sistema el maestro se lo contesta aparte tiene un programa en 37 semanas un doble do increíble suena increíble pero si llevo 21 días y ha sido fenomenal espero y se unan un abrazo de martín mota yo soy francisco grillo trompetista con más de 25 años de experiencia en el mundo de la música durante mi carrera he tenido la grandiosa oportunidad de tocar con rocio durcal gustavo cerati y divo y otros grandes artistas de talla mundial también he sido trompetista principal de dos orquestas sinfónicas y además he podido participar en decenas de grabaciones alrededor del mundo entre las cuales se destacan dos producciones discográficas que fueron nominadas a los premios latín grammy una de ellas resultó ganadora pero no todo ha sido color de rosa durante mi carrera en un punto comencé a atravesar serios problemas personales y de salud después de innumerables exámenes médicos se determinó que la causa principal de mis afecciones era un cuadro de estrés agudo en la búsqueda de mi sanación comencé a buscar alternativas tanto de la medicina tradicional como de la medicina no tradicional y en ese momento entró en contacto con una gran cantidad de conocimiento que hasta el momento era desconocido por mí así recuperé mi salud y como yo siempre he sido muy inquieto en lo que se refiere a la investigación de las técnicas de la trompeta de la mano de jesús ramírez quien tiene un altísimo nivel de experticia en el tema de la conducta humana comencé a aplicar estas herramientas no tradicionales al tocar el instrumento y los resultados fueron asombrosos empecé a avanzar muchísimo muy rápidamente y más allá de eso estas herramientas me comenzaron a ser de utilidad en otras áreas de mi vida de hecho el avance en sí mismo con la trompeta comenzó a reflejarse en esas otras áreas en el área de la finanza en el área de la salud en el área de las relaciones románticas en el área de las relaciones personales en general con familia amigos etcétera entonces cuando jesús ramírez y yo nos percatamos del valioso conocimiento que teníamos en las manos escribimos un libro y empezamos a esparcirlo a través de clases privadas sólo que el mundo comenzó a presentar una situación totalmente atípica que contrajo la economía entonces en aras de dedicar nuestro tiempo a esparcir este conocimiento que les llegara la mayor cantidad de trompetistas posible decidimos crear la plataforma del sistema de spt para colocarlo a un precio que sea totalmente accesible a todos y de esa manera este conocimiento se esparciera y nosotros pudiéramos dedicarnos por completo a hacer esta labor escuchemos las opiniones de algunos miembros de la plataforma del sistema de spt de la experiencia que están viviendo en este momento con el instrumento hola a todos quiero recomendar ampliamente el sistema de stp y el canal del maestro francisco grillo porque con este sistema mi registro se ha elevado la claridad de cada nota la limpieza de cada nota hecho arreglos que antes no podía hacer tengo mucho más resistencia al tocar aguanto mucho más canciones entonces es un sistema la verdad que te cambia es un antes y un después en la forma de tocar la trompeta yo lo recomiendo ampliamente bueno hola a todos cómo están espero que que muy bien yo les quiero compartir hoy mi experiencia desde que empecé el programa de las 37 semanas con el profesor francisco y bueno yo cuando yo he seguido todos los vídeos de ya llevo como unas cuatro semanas y me ha parecido que es súper súper bueno porque porque primero cuando empecé empecé a sentir que se mejoró muchísimo la la potencia con con la trompeta y aparte de eso empecé a evidenciar cosas que hacía mal malos hábitos porque una cosa es como ver vídeos o bueno seguir guía de algunas cosas que uno tiene que hacer en los ejercicios pero hay cosas que de pronto uno tal vez no tiene claras porque le falta una buena guía y entonces es cuando uno empieza a aprender mal entonces me ha parecido muy bueno eso sí este tipo de ejercicios que estamos haciendo en este momento debido a que nos está haciendo como que pulir y ver de verdad cómo es que tenemos que tocar correctamente una trompeta no aparte de eso pues que maneja un tema de de lo que son las notas pedales lo que es ejercicios de ataque ejercicios de flexibilidad tocamos todo tipo de notas notas pedales graves las medias las agudas y lo cual me ha parecido súper súper completo y otra cosa que me ha gustado muchísimo es que yo pues hay notas que uno se le dificulta mucho por hacer pero como digo cuatro semanas y ya estoy llegando como a unas a unas notas que yo nunca había podido tocar tan fácil que son de pronto esas que están llegando a que están arriba del pentagrama no no fuera pero como arriba del pentagrama la el rey en mí entonces me siento pues súper contenta y pues voy a continuar voy a continuar aparte eso pues que desde que me unía a la plataforma también he conocido las personas que están ahí y nosotros compartimos experiencias de lo que estamos viendo de lo que estamos viviendo y de lo que tenemos que mejorar nos damos consejos también el profesor nos da siempre consejos está ahí es una guía muy muy buena y una excelente persona una que tiene mucha calidad humana entonces creo que todo esto uniéndolo es lo que nos está ayudando como a seguir adelante con el instrumento querido por por todos nosotros entonces bueno es una invitación para que si te estás pensando en meter a la plataforma del de ese pt lo hagas porque de verdad que que salga es una muy buena decisión y bueno vamos a seguir apoyándonos todos les dejo un saludo y que esté muy bien chau chau buenas tardes queridos amigos trompetistas o amantes de del instrumento de viento la trompeta quería comentarles mi nombre es mauricio soy de la provincia de san juan argentina y venía tocando hace un tiempo este la trompeta con con un profesor un maestro de acá de san juan de argentina donde yo soy y buscando uno siempre la necesidad de conocer un poco más busque por youtube y encontré a muchos maestros que publicaban en youtube y el que me gustó me llegó por carisma y demás fue el maestro francisco grillo y empecé a seguirlo en sus en su youtube en sus clases este como se entregaba y demás hasta que hace un año aproximadamente si no recuerdo creó un sistema que se llama sistema de gtp y empecé con las clases las primeras semanas y demás y fui notando el cambio luego este si no mal recuerdo se agregó el doctor jesús ramírez con una ayuda y colaboración que uno no cree no sabía que crea que todo era técnica o tocar nada más que la cabeza no no influía si uno tenía ganas y a partir de la colaboración del doctor jesús ramírez entré a entender muchas cosas como me bloqueaba mi yo mis ganas también con el maestro grillo y sus técnicas también en el sistema estaba el profesor sebastián michelli que nos ayudó con algo improvisación tuvo un tiempo jorge este metro jorge si no recuerdo el apellido bueno mexicano no recuerdo de la cual él este colaboraba en forma permanente todo este equipo para ir aprendiendo y ahora ahora que hemos empezado hace unas semanas con las clases de 37 semanas para aprender el 2 sobre agudo el cambio ha sido impresionante así que los quienes no lo conocen los invito a participar de este sistema de stp que es muy completo no sólo aprender a tocar trompeta sino ayuda a la personalidad nos ayuda hasta inclusive a trabajar en la vida buenas noches buenos días buenas tardes reciban un cordial saludo desde quetzaltenango guatemala mi nombre es el león cifuentes y me siento muy orgulloso de de pertenecer a la plataforma máster de spt la cual es dirigida y coordinada por el brillante maestro de trompeta frank grillo déjenme comentarles que yo me inicié en marzo de este año y he venido con mis estudios regulares con la asesoría del maestro grillo con algunos consejos motivadores del doctor jesús ramírez quienes conjuntamente nos han sabido orientar para que podamos nosotros desarrollar nuestra virtud musical y ejecutar de la mejor manera nuestro instrumento que es la trompeta les hago una cordial invitación a los que estén interesados y quieran mejorar en cuanto a su manera de ejecutar la trompeta este es un lugar indicado el cual a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo la verdad es que no tengo otra manera de expresar mi agradecimiento por ese apoyo que me ha brindado el maestro grillo y el cual se ve reflejado en la forma que he ido superando mi manera de ejecutar el instrumento así es que para mí es un gran placer el poderme dirigir a a todos los amigos que estén interesados en en querer iniciar iniciarse en este maravilloso mundo de la trompeta muchas gracias que Dios les bendiga y espero que pronto seamos compañeros en esta plataforma master de SPT hasta luego el funcionamiento de la plataforma del sistema de SPT está diseñado para que realmente comiences a avanzar exitosamente con el instrumento allí en la plataforma hay trompetista de nivel principiante hay trompetista del nivel intermedio y hay trompetistas profesionales que están tocando shows y todos están reportando un gran avance en bienestar con el instrumento al unirte a la plataforma del sistema de SPT vas a pertenecer a una comunidad exclusiva de trompetistas de todo el mundo esto lo vas a hacer a través de un grupo de whatsapp donde vas a aclarar todas las inquietudes que te surjan al momento de estudiar la trompeta en tus sesiones de práctica y como vas a aclarar esas inquietudes es muy sencillo vas a poder realizar tus preguntas para aclararlas tanto a Jesús Ramírez en el área de la conducta como a mí en el área técnica del instrumento también vas a tener la posibilidad de ingresar a las masterclases semanales que hace Jesús Ramírez llamadas círculos de SPT allí vas a obtener herramientas que vas a poder aplicar en tu conducta al momento de estudiar la trompeta y en tus otras áreas de vida para que comiences a generar bienestar para ti y los que te rodean ¿de qué se trata todo? de generar bienestar si tú avanzas con el instrumento te vas a sentir bien si comienzas a lograr objetivos en tu vida te vas a sentir bien y para eso es importante gestionar nuestra conducta aquí tienes la oportunidad de hacer la mejor inversión que puedes hacer en tu vida que no es otra cosa que invertir en ti mismo para que generes bienestar y ese bienestar se va a ver reflejado en ti y en quienes te rodean así que te invito a recorrer junto a todos nosotros este maravilloso camino de convertirnos en la mayor versión que podemos lograr de nosotros mismos unirse a la plataforma es muy sencillo y muy económico haz clic en el link que te estoy dejando en la descripción de este video luego haces clic en el botón unirme luego haces clic para escoger el nivel máster de SPT sigues los pasos que te pide en la plataforma de YouTube y listo te esperamos para que seas parte de esta gran experiencia adelante colega trompetista del mundo unirme Gracias por ver el video.